Este lunes analizaremos el problema de la caída del cabello, estrés en el trabajo o estudios, ofreceremos una ayuda para bajar esos niveles, hablaremos sobre la fisioterapia en el ámbito deportivo, aprenderemos a cocinar una receta sencilla con alcachofa y nos pondremos en forma haciendo ejercicio en pareja. Todos los lunes, antes de Noticias Telfi TV, aprendemos a cuidarnos con estilo saludable. ¿Os apuntáis? Noticias Telfi TV